Con Michel Benítez, otro de los rostros un poquito más habituales en Chivas, con minutos en Copa, sobre todo el torneo pasado. Gabriel Auche, en el mano a mano, contra Lari, sigue Auche, sigue Auche, sigue Auche, tiro centro, Cota la dejó ahí, ui, abanicón, increíble. Qué manera de Rodrigo López de perderse lo que parecía el primero para el Toluca. Otro centro de López, a cualquier parte, hizo lo que sea Rodrigo, qué manera de perderse el primero, arquero. Le quedó precioso el rebote, justamente este número 18, Rodrigo López, abanica y ni siquiera tenía presión de un rival. Vaya la que se pierde. ¿Sabes por qué le falla? Espérame, porque viene todavía Auche, sale Cota, sale Cota, muy bien Rodolfo. ¿Por qué la falla, crack? Le falla porque quería romperla, perdón, quería romperla con toda la fuerza. Ahí tenía que poner solo un pie interior y estaba cantado en gol, pero quería con tanta fuerza que... El cuerpo no aguantó en movimiento. Increíble la falla de Rodrigo López. Aquí la vemos de nueva cuenta. Cota en el rechace, la deja ahí afuera, increíble. Yo no sé, no sé si es un tema de fuerza o... De fuerza. Como dice Risto, fildea mal el esférico al final. De mucha fuerza y por esto pierna se va. El balón es para los diablos. El coche Ríos cobró rapidito. Uribe a la media vuelta. Chacolá llegó a la retrasada. Zambu. ¡De zurda! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Estaban madrugando a Chivas en un saque de banda. Tal y como los madrugó Tigres en el campeón de campeones. El gol cayó en un saque de banda. Y así es como lo sorprenden ahora, Félix. Sí que un buen jugador es Rubén Zambuesa, ¿no? Cuando está metido en el partido, cuando es disciplinado, cuando no cae en provocaciones, es un gran jugador y te marca mucha diferencia. No, no es que él da juego, reparte juego tanto para Uribe como para Auche. Es un extraordinario jugador cuando está bien enfocado. Vizpa Velarde para Auche. Auche ahora en el apoyo para Rodrigo López. Rodrigo López se equivoca. Muy bien, sale con banderas desplegadas. El Áriz Hernández un poco atropellado. El balón ahora le queda a José Juan Macías. José Juan, linderos del área. ¡José Juan! Y Talavera hubiese sido el debut soñado. José Juan tuvo el descaro, se atrevió, se animó. ¡Pum! De derecha y Talavera la mandó a córner. Espectacular, Juan. Fíjate cómo se roba el balón. Y claro, un disparo espectacular, pero también Alfredo Talavera estaba ahí. Aquí vemos otra vez. ¡Qué paradón! ¡Iba al ángulo! Sí, el paradón. ¡Iba al ángulo! ¡Iba al ángulo! ¡Iso! Y ya se había animado a disparar, recuerdan, hace algunos minutos. No le salió muy bien, pero ahora sí, iba con muy malas intenciones. Y sale rapidito para Rodrigo Gómez en el mano a mano contra el Tortas. ¡Chao, Tortas! Arranca Gómez, atacan cuatro, defienden tres, cuatro contra tres, ahora cuatro contra dos, Gómez, ¡Auché! ¡Cota! ¡Qué rara manera de terminar la jugada! Había superioridad numérica. Me parece que se tarda Gómez, arquero, no sé qué pienses. Sí, el Drupi Gómez iba demasiado rápido, Rubén Zapoza se quedó esperando el balón completamente solo y el Drupi finaliza chocando con Laris Hernández. Y Leones Negros a partir de las 7.55 en el Este, 6.55 en el Centro, 4.55 en el Pacífico en vivo por UDN. Paco. ¿Te gustó la historia? Salcido estaba comprometiendo un poco. ¡Uy, le regresó la pelota! La tocó Salcido. Y ahora habrá tiro libre indirecto para los Diablos dentro del área de las Chivas. No, Salcido sorprende por completo a Cota que ya iba por el balón. Salcido, yo no sé por qué, una falta de concentración, ¿por qué toca la pelota? Si ya era un balón de Cota, crack. Sí. Se equivoca ahí. Y esto es de lo que más ha tenido Toluca durante el partido. ¿Tiros libres? Sí, tiros libres por todos lados. Este tiene que ser dos toques, es tiro libre indirecto. Y ahí sí, quizá venga un bombazo de Rubens, del Cocho Ríos. Vamos a ver qué es lo que están preparando los Diablos. La muralla rojiblanca es de 5, 6, 7. ¡Todo Chivas está en el muro, Karina! Así es, y ahí se están poniendo de acuerdo Rodolfo Cota con los juveniles rojiblancos, ya todos al paredón. Y bueno, también como un team back, los jugadores de Toluca. ¿Qué onda, qué onda, eh? ¿Qué hace ahí Talavera? Vino a aconsejar algo, arquero. Se vale. O lo quiere cobrar también, como alguna vez lo he hecho con los penales. Se ve ha quedado la Chofis arriba para un intento de contragolpe. No, ya nadie. Nadie. ¡Todo Chivas bajo el arco! ¡Todo Chivas expectante! Ojo con esta, peligro de gol en el arco de las Chivas. El cobro es así, ¿no? Rubens amagó a todos. Ahora sí, ¡pum! ¡Qué bien Cota! ¡Qué clase de salvada de Cota! ¡Un auténtico misil de parte de Salinas! ¡Y Cota la manda a córner! Muy metido en el partido el arquero de Chivas. Aquí el gran problema es que estaba muy tapado. Había demasiados jugadores frente a él. Y la posibilidad de reaccionar, pues no era mucha. Ahí vemos como se alcanza a ver el balón. Justo va a donde estaba ubicado. Fue el balón de oro, ¿verdad? Fue balón de oro. ¡El mejor! ¡El mejor de la liga! Aunque no le haya encantado a Nahuel. Centro de Rubens Ambuesa, manchón de penal. Cabezazo de la defensa. Seis jugadores rojiblancos buscando el remate. La Chofis levanta el brazo derecho. Para alertar a todos de qué es lo que va a hacer. La Chofis de Zurda o Michael Pérez de derecha. Dos hombres en el minimuro defensivo. El La Chofis de Zurda al área chica. La pelota se pasó a Talavera. Quedó muerta. Habrá tiro de esquina. No marcaron falta. Habrá tiro de esquina. ¿Qué andaba haciendo Talavera, arquero? Explícamelo, por favor. Ahí se pasó por completo, Edgar. No quedó ni cerca del balón. Se pasa por completo. Quedan lejísimos. No hay ninguna falta. Además se choca con... Claro, él voltea a ver al árbitro para una posible falta, pero no, 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 absolutamente nada. Ahora el señor Jorge Isaac Rojas se expulsa a Cristante. Sí, algo le comentó uno de sus colegas, de sus auxiliares, y bueno, inmediatamente detuvo las acciones. El galeno fue y ya echaron a Cristante, que todavía se da tiempo de dialogar con el cuarto oficial a Donahí Escobedo, pero bueno, se tiene que ir al vestidor. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Calla, arquero, calla! Eres una basura como persona. ¡Te pasas, arquero! Rubén Zambuesa la puede meter al área. Allá va Rubéns. Centro frontal. Se quedó corto, Rodolfo Cota. ¡Qué por poco me sorprenden! Estos servizos son dificilísimos. Estos centros frontales son muy complicados. Para un arquero, porque cualquiera puede desviarla, rozarla tantito. Y si el arquero se queda, resulta que se da una pelota para él. ¡Uy, se la gana! ¡Sí! El Aris, con la Chófis. Eduardo López, quería hacerla de lujo. Tomó el rebote. ¡Falta! ¡Sí, tarjeta roja! ¡Una plancha! ¡Tarjeta roja! ¡Y Chau! ¡A bañar! ¡Roja directa! ¡Por la entrada sobre la Chófis! ¡No hay más! ¡Para Osvaldo González! ¿Sabes qué me parece? Sin ver la repetición, que se resbala. Sí hay contacto, pero que es producto de un resbalón de Osvaldo. ¡Uy, no! ¡No le dejó la pierna arriba! ¡No le da la pelota! ¡Le deja la pierna! ¡Abanica! ¡No, claro, pero... ¡Es roja! ¡No, por supuesto! ¡Es roja! ¡Muy bien juzgada por Jorge Isaac Rojas! ¡No, no! ¡Terrible, ¿no, carajo? ¡O sea, no le da la pelota! ¡Duele! ¡No le da la pelota! ¡Técnicamente, ¿no? ¡Técnicamente, con la oscuridad ni le da! ¡Diría el perro que le salieron ramas! ¡¿Cómo? Bueno, se le está complicando la noche y muy feo a los Diablos Rojos del Toluca! ¡Y muy feo! ¡Muy feo! ¡Ya se fue Cristante! ¡Ya se quedaron con 10! ¡El partido no está ni para que sea violento ni para que Cristante reclamara de esa manera! ¡O sea, yo creo que Toluca lo ha dejado escapar poco a poco el partido! ¡Vendrá modificación de los Diablos Rojos del Toluca! ¡Ya se alista Juan Delgadillo! ¡Karina! Así es, Edgar, ya nada más estamos a la espera de que se indique quién será el jugador que dejará el terreno de juego. ¡Es la última jugada! ¡El chispa Velarde contra dos! ¡Ganaron los de Chivas! ¡Pero hay falta! ¡Balón para los Diablos! ¡Y es la última del partido, crack! ¡Sí! ¡Fíjate de qué manera! ¡Y se caldearon los ánimos! ¡Se caldearon los ánimos! ¡Ojo ahí! ¡Ya disparó una tarjeta el árbitro! ¡Y va a disparar la segunda! ¡Nada más no lo dejan! ¡Una me parece que es para Enrique Triverio, Edgar! ¡La otra es lo que estoy viendo para quién! ¡Porque sigue ahí tanto jugadores de Chivas como de Toluca con los árbitros! ¡Cota está furioso, Cota! ¡Furioso! ¡Fúe para quién! ¡Me quedó en las dudas! ¡Para el Chapo! ¡Para el Chapo! ¡La segunda estoy casi seguro que fue para el Chapo! ¡La primera es la que, Karina, nos deseas que era para Triverio! ¡Sí! ¡Porque estaba justo frente al árbitro cuando la mostró y venía rumbo hacia un costado! ¡Me parece que fue para el número 21! ¡Dijeron cinco! ¡Llevamos seis con cincuenta y cinco! ¡Casi siete!